Venga, vamos, quinto, vamos, 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 quinto, venga, tú puedes, quinto, vamos, vamos Oh, la espera, qué agradable sensación, ese sentimiento que augura esperanza dentro de él ¿Qué dice este puto loco? Ese sentimiento, el único capaz de demostrar que si esperamos algo es porque todavía existe esa esperanza en nuestro corazón Vamos, Nakamas, vamos tres semanas sin One Piece, solo queda una, let's go Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un icónico, un precioso, un perfecto PIR Cuánto tiempo hacía, Nakamas, que no veíamos a mis queridos Nakamas, el décimo, el quinto filósofo no canónico, importante El antiquinto, el quinto del futuro no sé dónde está, no lo ha aparecido hoy, con lo que eso quiere decir que no me queda mucho tiempo de vida Pero desde luego siempre es un placer volver a ver a estos Nakamas tan pesados, desde luego Aún así, bueno, hoy venimos con un PIR, ya sabéis, Nakamas, esa sección de mi canal en la que vosotros vais ahí debajo Ponéis una preguntita y al siguiente PIR, si hay suerte, pues saldrá La espera del capítulo, la verdad que, hombre, pues se empieza a notarse un poquito ahí la lentitud y tal Pero bueno, es decir que no se me ha pasado especialmente lento tampoco A ver, no cantemos victoria que todavía queda una semana y probablemente sea la semana más dura Como el último minuto de las palomitas, es el más chungo de hacer, pues lo mismo Pero Nakamas, no vamos a enrollarnos más, que ya queda una intro bastante larga Así que lo primero de todo, como siempre, deciros que por favor, me deis una oportunidad Vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo Y para que el quinto filósofo sea canon, que ya sabéis que hay que llegar a los 200.000 Nakamas para que sea canon Y una vez dicho esto, Nakamas, podemos empezar con el PIR Oscar Redondo hace la siguiente preguntita para estrenar PIR, ¿crees que Baggy vaya a reclutar a los ex-Sichibukais? A ver, de momento la situación, pues sí que es verdad que apunta mucho a ello En el sentido de que los tres que lideran un poco Cross Guild son tres ex-Sichibukais Dos de la primera generación de estos, como son Crocodile y Mihawk Y después tendríamos al propio Baggy, líder total, supremo y Yonko de Cross Guild El cual es un Shichibukais de la nueva generación Todo el mundo idealizamos con ver, por ejemplo, a Doflamingo Ex-Sichibukais de la primera generación Y que encaja como anillo al dedo dentro de Cross Guild Y entonces, claro, de ahí ya podemos empezar a seguir fumándonos porros Ir a más, ¿no? Por ejemplo, Gekomoria actualmente está preso de Kurohige Es posible que dentro de poco sea liberado Y de ahí, pues como no tiene un poco a dónde ir, pueda unirse también a estos ¿Qué es lo que pasa? Que hay cosas que me chirrían Es verdad que sería precioso ver cómo los Shichibukais se reúnen una vez más Y encima al mandato, supuestamente, de Baggy Sin embargo, veo difícil que gente como Gekomoria Que aunque sea un paquete, tiene muchos aires de grandeza Se deje liderar o deje gestionar a otra gente el tema de Cross Guild Y lo mismo pasa con Doflamingo, el cual se cree un dios Es como decir que quieres poner a Enel de Shichibukai No tiene sentido, Enel no va a acatar órdenes Sin embargo, los dos que ya se han juntado Crocodile y Mijou son gente muy inteligente Que acepta estar en igualdad de condiciones Y saber negociar y hablar y a veces relajarse un poquito Sin embargo, hay gente del Shichibukai que no lo veo así Con lo que en principio lo descartaría Pero no del todo Obviamente es algo que no es una fumada gigantesca Puede pasar y sería precioso José Jacobo hace la siguiente preguntita Pir Nos han demostrado que con el uso del Haki se puede negar el efecto de las frutas Ejemplo, cuando convirtieron a Lou en mujer Podría ser posible que si Momonosuke fortalece su Haki volviera a ser niño Si Nobu dice que es permanente Pero saben tan poco de las frutas en Wano Que no tomaría sus palabras 100% como verídicas Tirando de esa lógica tiene bastante sentido Al igual que como tú dices, Lou por ejemplo Pues Dokku le volvió mujer con la kumanomi de la enfermedad Y fue capaz de revestirlo Sin embargo, en este caso no creo que sea así por dos motivos Uno, porque a Oda no le interesa Simplemente O sea, muchas veces en One Piece y en cualquier shonen No tenemos que tirar de sentido común Sino de qué le interesa al autor En este caso no creo que fuera buena idea Que Momonosuke, imaginémonoslo En la guerra final, Haki se ha avanzado Estos chetaos Y de repente, pum Como tiene un Haki tan avanzado Se revierte su estado Y vuelve a ser un niño Y vuelve a ser un paquete No tiene sentido Con lo que ya para empezar con eso lo descartaría Y ya intentando tirar de un poco Una lógica más científica Entre muchas comillas El poder de Dokku es una enfermedad Y las enfermedades se pueden curar Con lo que Si el poder viene por una kumanomi Si la enfermedad, mejor dicho Viene por el poder de una kumanomi Que se pueda curar Porque la enfermedad es una Es algo curable Pues tiene sentido Sin embargo, lo de Shinobu No es una enfermedad Es que madura Es que te hace crecer Y te pudre Por decirlo de alguna forma Porque realmente lo que hace Es pudrir y madurar Entonces pudre el cuerpo Lo madura Pero eso en principio No debe de Por qué volver A poder ser recuperado Entonces Tirando por eso Y sobre todísimo Por lo primero De que a Oda no le interesa Lo descartaría totalmente David Pérez Hace la siguiente preguntita Pir Quinto ¿Crees que volveremos a ver A los Muggies de Chill En el Sunny Interactuando entre ellos Y conviviendo como antes O ya One Piece Va sin frenos hasta el final Y no hay lugar Para esos momentos de tranquilidad A ver Voy a decir una cosa Que posiblemente Te relaje mucho a ti Y a muchos Nakamas Y es que a ver Todos adoramos Esos momentos de humor De conversaciones De ver Quien se relaciona Con quien Un poco más Y un poco menos Dentro del barco Y eso es algo Que lógicamente Antes se daba Muchísimo más que ahora Pero esto Tiene una explicación Y además de todo eso Esto no ha dejado de suceder El ejemplo está Post Wano Y antes de entrar A EGED Hubo un momento Donde Luffy Por ejemplo Explica el sueño Que nosotros no lo sabemos Pero todos los Muggiwaras Se enteran de este sueño Vienen las nuevas recompensas Hay un momento En el que Nami Golpea a Luffy Que lo mete dentro De una jaula Si no recuerdo mal Y se preguntan ¿Me ha pegado con Haki? Es decir Vemos que hay Situaciones dentro del barco Que siguen dándose De manera humorística Y que recuerdan A ese antiguo One Piece Pretend Skip Sin embargo Es normal que no se den tantas Porque ahora los arcos Son de mayor duración Antes Un arco Era pues Irte de Whiskey Peak A Arabasta O de O yo que sé De Little Garden A otro sitio Pero eran arcos Que duraban 30 A 40 capítulos A lo sumo Y entonces En cada lapso De 30 a 40 capítulos Tenías una situación De estas Ahora Estos capítulos Wano Tiene 200 capítulos Prácticamente Whole Cake Tiene otros tantos Ahora Hed Pues se está alargando Poquito a poco más Es decir Son arcos Que entonces Hacen que Haya menos frecuencia De estos acontecimientos Pero entre isla e isla Sigue habiéndolos Con lo que Nakama No te preocupes Porque One Piece No es que haya perdido Su esencia De manera absoluta Sino que la situación Hace que esa esencia Pueda mostrarse menos Pero cuando está la oportunidad Oda Lo enchufa Como hemos visto Nakama Si te está gustando El videito Me encantaría Pedirte por favor Que fuera así Debajo Le dieras al botoncito De suscripción Y hagas al quinto Filosofo un poquito Más canon PIR Necesitaba gritarlo Lo siento Si Sanz Formaba parte De la familia real De God Valley Entonces ¿Cómo crees Que acabó Sanz En un cofre? Teniendo en cuenta Que debería estar Con el resto De miembros De la familia En un lugar seguro A ver Esto todo es pura teoría Y especulación Porque tampoco Tenemos la certeza 100% De que por ejemplo Figarland Garlin Sea el padre O el abuelo De Sanz Es pura deducción Y teoría Bastante lógica Pero deducción Sin embargo Me gustaría bastante Que sucediera esto Porque metería Un toque bíblico Bastante interesante ¿Vale? Esto tiraría a favor No de Figarland Garlin Ni del Figarland En cuestión de ese momento O el Garlin En su cuestión O lo que sea Sino de la madre de Sanz Una mujer La cual desconoceríamos De que trataría Si también sería una Figarland Espero que no Porque eso sería Un poco endogamia Pero imaginémonos Que es una mujer Con unos valores Un poco más humanos Y no tan ten rubitos O incluso que alguna fumada Rara rollo Una Di Pero en cubierta Que se esconde Y se calla Y esto haría A Sanz Ten rubito Y Di Y sería brutal Pero supongamos Que es una mujer Bastante más humana Sea o no sea una Di Y que se marque Literalmente la historia De Moisés De que para librar De la situación A su hijo Lo coge Lo mete En este caso En un cofre No en una cestita Por el mar Pero lo mete En un cofre Y lo mete En un barco pirata En la orilla O donde sea Y ahí fue cuando Roger Y Rayleigh y compañía Cogieron ese cofre Y lo metieron dentro Y sorpresa Se encontraron a Sanz Esto estaría genial Porque haría un poco Ese toque referencia A Moisés Es más Moisés Era uno de los profetas Más importantes Sino el más importante En toda la historia Del cristianismo Del judaísmo Y demás Y la verdad que Sanz Pues tiene bastante pinta De ser un poco profeta ¿No? Porque es quien da el sombrero A Luffy Quien arranca su aventura Quien a las espaldas Le apoya Y va moviendo un poco todo O sea Luffy sería lógicamente Pues Jesucristo Por decirlo de alguna manera Mientras que Sanz Es el profeta Literalmente Con lo que Que fuera un poco Por ese rollito Ahí Moisés Me encantaría Pir basándonos En lo que sabemos De las espadas negras ¿Crees que Luffy Puede acabar Convirtiendo sus chanclas En unas chanclas negras? ¿En qué grado Crees que estarían? Hombre Para que se vuelvan negras Tienen que estar En un grado bastante alto Porque si no No hay manera De calcinarlas Nada Yo la verdad Que esto Tengo un argumento Sólido Y muy estudiado Para decir Por qué No las va a volver negras Y es porque De momento Sanz El chanclas ¿Vale? El que tiene chancletas También Y se llama chanclas Por algo No las tiene negras A pesar de tener Los haquis Más avanzados Y poderosos De todos Con lo que Si esta gente Como Sanz No lo tiene De momento Luffy Lo descartaría Enrique Uzumaki Hace la siguiente Preguntita Pir ¿Crees que la enfermedad De Roger Este ligada Al uso excesivo Del haki Sirohige También estaba enfermo Y ambos eran Monstruos del haki Por eso De que la enfermedad Era incurable Incluso puede que Luffy muera De esta enfermedad También A ver No creo que el haki Tenga que ver con esto El haki al final Es algo natural Del cuerpo Y que es como La manifestación Del espíritu Y de la ambición Entonces Que eso te mate A ver Puede pasar Pero lo veo un poco raro Creo que hay que matizar Que el caso de Roger Y el caso de Sirohige Son muy diferentes Roger es verdad Que por gracia de Dios Le vino una enfermedad Incurable Que incluso Crocus No fue capaz de curar Con lo que Eso es aparte Sirohige A mi me da a entender Que estaba enfermo Simplemente porque Estaba muy mayor Porque tuvo una vida Pues bastante cañera Bastante guerrera Y al final Pues la edad De la acaba pasando Una mala jugada Sirohige estaba muy mayor Con lo que No creo que tenga Lo mismo que Roger Y en el caso de Roger Yo sinceramente Creo que es un poco Lo mismo que he explicado Antes Con el caso de Momonosuke De que no lo volvería A convertir en niño Por conveniencia del guion En este caso Creo que puede ser lo mismo No siempre hay que buscar La lógica Absolutamente a todo Y menos en un shonen Y en una historia De fantasía Sino que creo que Esto puede ser simplemente Un guionazo O un beneficio de guion Que el propio Oda Introdujo en Roger Porque si no Roger A día de hoy Seguiría vivo Y claro Roger es un puñeterísimo monstruo Nadie puede matar a Roger Entonces Tiene que matarlo Una enfermedad Entonces yo creo Que simplemente Es que le puso Una enfermedad Para eliminarlo De alguna manera Pero que siempre sea Por todo lo alto Y no porque perdió Contra alguien Eso O tal vez Im Tiene algún tipo De capacidad De poder dar enfermedades O algo del estilo Mediante armas químicas Mediante su Akuma no Mi Mediante lo que sea Y que de esta manera Pudiera enfermar a Roger Aún así Yo creo que es más Sencillo Y ya está Conveniencia del guion No tengo uñas Nooooo Hola bro ¿Crees que Im Es un niño Que recibió La juventud eterna? Pues mira No lo descarto del todo Luego sería un poco raro Y un poco turbio Que Luffy tuviera que darse De hostias con un niño Y que el niño sea El enemigo final La verdad que Sería un poco turbio Pero no lo termine de descartar Aún así me convence más La idea de que en su mente Sí que sea un niño Es decir Que tenga el cuerpo Más adulto Pero que sí que sea Un niño caprichoso Esto se demostró En el último capítulo De todos Donde se nos presenta Ya al Gorose Y entero con sus nombres Y demás Que tienen una conversación Con Im En la cual Se va entendiendo Que es muy caprichoso O sea Que los deseos De un tenrubito Se quedan cortos El yo quiero Que esto sea mi esclavo Eso es un juego De niños para Im O sea Quiere bombardear Lulusia Porque se le ha puesto En su verdadero miembro Viril Miembro Lo que sea Se le ha puesto ahí Decir que quiere jugar Con el Mother Flame El invento de Vegapunk Y que quiere usarlo En Lulusia Simplemente porque Es lo que más cerca está Y que Es cuanto antes va a suceder Y por eso quiere Lo mismo con el capricho De que quiere a Vivi El Gorosei Acata las órdenes Y dice Vale Tendrás a Vivi Sabemos que no para De exigir cosas Que pueden ser Súper poco humanitarias Cosas muy locas O imposibles de conseguir Y Im Las exige Porque es el dios del mundo Y puede Entonces Sea o no sea un niño Desde luego La operación de la eterna juventud Está claro que lo tiene Porque es de la familia Nerona Y proviene del siglo vacío Es decir Lleva mínimo 800 años vivo Y no creo que sea un niño Un poco por lo mismo Que Momonosu Que hemos comentado Porque si es un niño Al final Las condiciones físicas De un niño Por mucho hack Y mucho todo que tenga No tiene ese desarrollo muscular Ese todo Entonces yo creo que Si que debería ser Una persona adulta No es un niño por fuera Pero probablemente Si que sea un niño por dentro Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Hasta aquí llegaría este Pir El cual espero Que lo hayáis disfrutado muchísimo Recordad que la OMS Recomienda gritar Tres veces al día Pir Para desestresar Y eliminar ansiedad Y posibles causas de estrés Si lo habéis disfrutado Nakamasuelis Como siempre me encantaría Pediros dos cositas Que le dierais likecito Y que os suscribierais Si todavía no lo estáis Para ayudarme a seguir creciendo Porque ya estamos a puntito O sea Seguramente cuando muchos Estéis viendo este vídeo Ya habremos llegado a 170.000 Estamos cerquita ya Así que el objetivo siguiente 180.000 Vamos a por ello Está en tus manos Nakama Así que lo dicho Muchísimas gracias Por haber estado aquí Disfrutar One Piece con vosotros Es mucho más especial Espero que también lo sea de vuelta Así que nada Nakamas Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias!